Pues ya que me puse en acción, pues ya ni modo voy a tener que terminar, voy a tener que trasplantar todos los rosales que tengo aquí Toda la tierra que tengo en esta llanta, pues se la voy a tener que quitar para cambiarla de lugar Voy a tener que cambiar las llantas a donde están estas llantas del otro lado para que se vea parejo y chido ordenado, ya saben Aquí ya había trasplantado un rosal color rosa, le eché las cenizas de mi mamá Ya saben que mi mamá siempre pone en istama y ocupa brazas Entonces todas las cenizas que quedaron, pues yo se las echo aquí a la llanta No sé para qué le sirven, pero yo le echo las cenizas O los pedazos de carbón, ya ven que quedan como pedacitos de leña enteros, pues esos también se los pongo ahí Porque mi mamá los tira y pues en vez de tirarlos, pues yo se los pongo a las llantas Porque yo lo vi a una señora que se los puso, pues yo también ya le copié Ya cuando lo acabé de trasplantar, pues le di su buena regada Pero en vez de regarla con agua normal, la regué con agua de lluvia Que estos botes llovió hace poquito y los botes se llenaron Pues regué el rosal para que agarre más chido Ya ven que dicen que cuando regas tus plantas con agua de lluvia se ponen más bonitas y se dan una crecida Así que regan sus plantas con agua de lluvia si es que llueve donde viven Acá donde yo vivo ya tiene tiempecillo que no llueve Pero bueno, voy a trasplantar también este rosal blanco que está bien gradote Y es blanco como la rosa de Guadalupe, como la flor de la rosa de Guadalupe Ya saben que en una llanta trasplanté dos rosales Pues este blanco venía acompañado con un rosal rojo Rojo intenso, rojo pasión, pero el rojo se murió Ese no me sobrevivió, le digo que unos pegan, otros no Les voy a tener que confesar que este rosal casi no me quiso pegar Como que cuando lo trasplanté se puso triste y se le cayeron todas las hojas Pero ahí la llevo, ahí les pongo Como ya se aproxima el frío voy a tener que apodar los rosales Los rosales se apodan en esta época Entonces si se quedan pelones con el trasplante Pues no importa mucho porque al fin de cuentas los voy a tener que apodar Para que crezcan chidos para el siguiente año Bueno, esperemos peguen los rosales Ya después les voy a dar una actualización de cómo van los rosales Para que vean cómo van creciendo Acomodé la línea que mi mamá ocupa para ponerse un istamal Porque tenía que mover otras dos llantas y tuve que trasplantar otros rosales En este lugar de acá puse la línea Pero bueno, ya después te muestro los rosales Porque ya no terminé de grabar los rosales Y actualmente ya después se los muestro con los otros dos rosales que trasplanté Y cómo van, va Después de tanto trabajo se me bajaron las energías Se me bajó la presión Para agarrar energías me hice un café Me hice un caramel maquillato como dicen Oigan, yo ya vi el mamón Ya se me subió la fama Así yo voy a decir cuando vaya al Starbucks por primera vez Si me das un café con leche, vente y me van a decir ¿Para dónde vale? y todo eso No, fuera de broma Yo antes me hacía este café Pero yo lo hacía diferente Si se acuerdan en el 2020 cuando se puso de moda Que el café de TikTok y la mamá Pues yo era muy adicto a ese café Muy adicto al café de TikTok del 2020 Pero bueno, hoy sí me antujo hacer un café así similar como ese Pero yo veo que mucha gente le echaba vainilla Aprovechando que había vainilla en la casa Pues le eché vainilla al café A ver qué tal sabía Nunca lo he probado Si no viste que le eché el café Le puse leche, café, azúcar, hielos, vainilla Lo puse en esta cosita Le di vueltas para que quedara como frappé Pero bueno, dale like al video Sigue y comente si quieres un video Adiós y mañana